Callivan, el coach del equipo mundial, siendo los que compitan, que jueguen rápido, que jueguen bien. El coach del equipo de USA, Clark Rogers, de los Houston Rockets. Dice que hay que convertir al nivel más alto, cuando ustedes quieren ganar este partido. Bueno, pues ahí estaban los dos coaches, el del equipo del mundo y el del equipo USA. Checamos los titulares de este partido por el mundo y por el equipo de USA. ¿Quién va a jugar ahí? Los rookies. Los jugadores que representan el team IBC. Bueno, y ahora, el equipo del equipo de los Estados Unidos. Ah, esos son los que llevan ya dos años. Llevan yo creo dos años ya. Que llevan dos años ya a la envié. Los jugadores que representan el team IBC. Bueno, y ahora el marcador rápidamente, Darío Salich. Los Philadelphia 76ers y el equipo resto del mundo que vienen en un uniforme... Un color naranja, naranjado, si se puede decir. Mandarina, rojo, naranjado. Vamos a hacer una aclaración. Una cosa de loco. Presentado este partido con dos tiempos de 20 minutos. Y se hacía un poco, quizás, aburrido, monótono. Y ahora la liga presenta cuatro tiempos de 10 minutos. Así es que vamos a tener cuatro periodos dentro de este compendio del gran enfrentamiento entre los jugadores de primer y segundo año. Viste, primer y segundo año. Y los nacidos fuera de la Unión Americana. Para equivocarle, el capitán del equipo USAID, el Smith Jr. Aplazando al capitán del equipo resto del mundo, Ben Simmons. Los que le han pensé en el 16. Me gusta. Ya nos metes ahí hasta las medias, ya para acá. ¿Qué? No, no las cojas. No, está bien. Es un cabrón ahora. No, 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 no. Vienen atacando y defendiendo rápidamente ahí el equipo resto del mundo. Movimiento... Mira, con el doná. En el activo, algo. Barry Gill, con un buen cañonazo. De rara distancia, un hombre que tiene buena efectividad. Los tiros de tres Ingram, en movimiento hacia la canasta. Bien, en lo tanto. De los favoritos, aquí en Los Ángeles, ya viene la que representan a los Dakers. Bien, metiéndose en la cuadra. Mitchell, que se da una autoasistencia, con el tablero y viene clavado, con un gran amartillero y con tremenda fuerza, que puso de pie a más de uno aquí en el Stable Center. Bueno, representando, vamos a ver cómo logra utilizar la presión de disparo. Ahí está la jugada, el rechazo en el tablero. No quiero, no, 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 no. Soros de aquí monstruos. Muy bastante bien. Muy 5G. Muy 5G. ¡Oh, ay, ay! y esos son unas tenis que salieron un tenis oro y un tenis negro que hay varios que lo tienen son nada que hicieron poner en un pase largo ahora hacemos también haciendo de las suyas vale la pena destacar que este encuentro es por el honor solamente también los mejores jugadores pero el nivel de competencia me imagino que el aspecto físico pero van a subir de nivel me imagino que en el tercer y cuarto periodo normalmente aunque sean clave de exhibición se está buscando salir con el triunfo aunque aquí estamos bueno dijeron que tenían que jugar a nivel este año le van a pagar a los que dan ahora son catorce no, era trea de tres quince de dieciséis Brown en la jugada bien retirada fallando el kilo Simons en el rebote que viene rápidamente dando la voltereta al marcador en los últimos años la liga ha cambiado esta competencia en diciembre de 1994 han adoptado diferentes formatos desde hace cuatro años se enfrentan los del resto del mundo contra los nacidos aquí en USA tratando de buscar un poco más de divertimento un poco más de atracción en torno a estas competencias ¿se acuerda el viejo que vimos en el jugador del litre? está ahí está ahí sentado se le echaba un cajón Susan laRA ¿Quién Pero que carajo es que también aquí hay otras medias Una cosa de loco No, 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 no I'm going to play this on The Moòng Oh my god, I'm lost This is the game I lost I ain't lost No to the news La neta, vamos a caer a la bola, como he dicho. ¿Pintar el pedicho nuevo? No, ella me vio a mirar el pedicho nuevo. Es como la Yukon esa. Amigos, esa es la imagen del estipulceler. Allí en el mes, va a ser el... ...que iba a estar... ...el primero de los tantos eventos que tenemos. Allí es. Allí es. Ahí es. ¡Dampán! Esa está que ya va tan negre. Le invitamos también para que usted tiene... ...el jugador más valioso de selección. Mande un texto. Ahí es. También... ...mande... ...el primero y el segundo nombre. El jugador que piensa que debe ser el jugador más valioso de esta partida. Le invitamos para que con la atención... ...quien está haciendo las cosas viernes. Sabemos que... ...esos son las estrellas... ...las estrellas... ...como dicen... ...Rising Stars. Pero... ...tiene que jugar uno mejor que otro. ...prendiendo que tenga mejor fuego... ...bueno, pues ahí usted puede... ...dar su voto con texto... ...a bien... ...el equipo... ...el equipo... ...toma... ...el quien... ...fue añadido al equipo debido a la lesión de Lonzo Ball... ...así que aunque lo presentamos al inicio del partido... ...Lonzo Ball no estará participando, no estará jugando. Sí, esto debido a esa lesión que sufre una rodilla desde el 3 de enero. De hecho, hoy... ...no estuvo... ...o no está... ...participando... ...lo vimos en la presentación oficial. ¿Pero qué creen de allí? Están empezando a promocionar su disco... ...de rock... ...y eso no es nada. Mañana va a tener un evento... ...en un sitio bastante popular aquí... ...en Los Ángeles... ...que va a vender los discos... ...autografiados por 200 dólares. ¿Qué? ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Eh... ...Lonzo Ball, aquel que... ...ustedes dicen que... ...el papá... ...hablaba muchísimo de él... ...que sí es el mejor... ...Monsa Ball y su señor padre... ...el señor Lavalbol... ...la ANDA cada año... ...están tratando de... ...se va a cantar ahora. Sí, porque está armado... ...de una rodilla... ...y por eso es que... ...no está ahí... ...pero... ...que se va a dedicar... ...a lo que le gusta ahí... ...y va a lanzar su disco... ...y este año es lo mismo... ...Marcelon... ...tendremos la presentación... ...que no se había hecho... ...en años... ...anteriores... ...con los que tía... ...hace un combinado de las... ...mira que el árabe... ...aquel que sale en los huevos... ...que van a jugar... ...que se trae a los huevos... ...de la servición de México... ...de México... ...exactamente... ...eso se forma parte... ...de un programa... ...que tiene la NDA... ...con México... ...la NDA... ...la NDA... ...que que es el Racing... ...partiendo... ...llegando... ...gracias a los amigos... ...los nuevos no tienen... ...y... 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 ...y...